Viernes 7 de febrero de 2014 y hoy recordaremos a Steve Wozniak como el día que se le ocurrió decir que construyeran un iPhone con Android. Bienvenidos a Obama Gear Express. Un iPhone con Android, esa es la última idea que el cofundador de Apple, Steve Wozniak, propuso en una entrevista para la revista Wired. Para Wozniak, un iPhone Android sería una gran competencia en el actual mercado, gracias a la construcción que tienen los equipos de la manzana y que no lograrían los actuales fabricantes con Android. Remató, de hecho, con la siguiente frase. A la gente le encanta el aspecto, estilo y fabricación de lo que hacemos en otros productos en comparación con otras ofertas en Android. Así podríamos jugar a dos bandas al mismo tiempo. ¿Suena loco? Sí. ¿Mala idea? No lo es. Sucederá, lo hubo muchísimo. Según lo que vaticina Cisco, el tráfico de datos en Latinoamérica aumentaría unas 13 veces en los próximos 5 años. Esto se debe al uso de teléfonos inteligentes y tabletas, cuyo número habrá superado en el año 2018 a la población mundial. ¿Qué dice usted? Por otra parte, en cifras mundiales, el tráfico de datos para el mismo año sería de unos 190 exabytes, equivalente a 190 millones de megabytes, una cantidad bastante alta en realidad. También Cisco cuenta que la implementación de la tecnología 4G LTE permitirá el incremento del tráfico, pero en Latinoamérica seguirá prevaliendo la conectividad 3G. Se dice también que para el año 2018 el video será el 69% del tráfico móvil. Flappy Bird, el juego sensación para iOS y Android, le entrega a su dueño y creador la cifra de 50 mil dólares al día en publicidad. Ahora, harta plata a la que el vietnamita Don Newman genera bajo este concepto. Ahora, ¿por qué es tan popular Flappy Bird? Según Don, es debido a que es distinto a lo típico que hay en los móviles hoy y es una buena idea para competir. Además, el concepto de extrema habilidad para lograr un buen marcador es atractivo para el público. ¿Cuánto han hecho efectivamente en Flappy Bird? ¿En serio? ¿20? ¿30? La verdad es que yo no paso del 15. Que tengan un bello fin de semana, nos vemos el lunes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también visitenomagy.net. No lo olviden. Chau, chau.